Ya podemos ir viendo los preparativos de la Navidad en nuestras calles. En la Plaza Santa Catrinera ya tenemos aparcados estos renos, que formarán parte de la decoración navideña y ya se están ultimando los detalles de la iluminación. Ya tenemos también las bases que regirán la muestra de belenes tradicionales. Los belenes serán de los llamados de figuras o tradicionales, no admitiéndose a concursos los vivientes. Podrán exponer cuantas personas o entidades lo deseen sin limitación. En la ejecución de los mismos podrán emplearse cualquier tipo de material, la arcilla, escayola, madera, papel, corcho, etc. Las medidas mínimas serán dos por un metro. Las inscripciones podrán efectuarse hasta el viernes 14 de diciembre en el área de cultura del Ayuntamiento. Los belenes tendrán que estar expuestos al público desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero, siendo obligatoria su apertura los días del 25 al 30 de diciembre y del 1 al 4 de enero, en horario de 18 a 21 horas, que será cuando la organización pasará por ellos para comprobar si están cumpliendo las bases. Los participantes recibirán un premio de 70 euros y la comisión organizadora considera que reúne las condiciones propias del belén tradicional. Habrá cuatro premios especiales de 90 euros cada uno, dos para belenes realizados por asociaciones y dos para realizados por familias. Estos premios especiales serán para los de mayor puntuación en la votación, que será realizada por un jurado que nombrará al efecto la comisión organizadora. Los participantes se comprometen a realizar en su belén el juego del infiltrado, que irá destinado a niños, y que consistirá en integrar en el belén un elemento discordante con la época para que los niños que participen en dicho concurso lo encuentren entre todas las figuras. Los organizadores de cada belén podrán comunicar, en el momento de realizar la inscripción, las actividades complementarias que tengan previsto realizar para darle difusión oportuna. La entrega de premios se efectuará en el Círculo de Bellas Artes el lunes 7 de enero de 2019 a las 19 horas. Será obligatorio acudir para recibir el premio. Para recibir el premio serán condiciones indispensables cumplir con el horario de apertura de los belenes, así como la asistencia a la entrega de premios en el lugar, fecha y hora que se recoge en la base anterior.